Vivir aquí, con nosotros, se va a arrepentir. Y se arrepentirá toda su vida. Y que viva en la casa con mi familiar. No, güey, qué fastidio, vale, vivir allá. Ah, se hubiera visto a la vieja Lucrecia esa cuando se puso, cuando me vio. Bueno, lo peor que nunca. Bueno, pero ¿para qué fuiste para allá tan pronto? Yo soy una gafa. Bueno, a mí se me ocurrió. Y mire, yo hablé con la ceguita. Y yo le dije que yo estaba haciendo todo eso por ella y por Víctor Afonso. ¿Y lo viste a él? No, no. Cuando yo estaba llegando a la casa, bueno, el carro estaba saliendo, el de él. Yo le invité y no me escuchó. Aquí dice que tiene que seguir como hasta ahora, ¿sabes? Ah, pues, ¿y qué tiene eso que ver? No, no, mi Samorelia. Mira, yo voy a morir así siempre. Sí, mi hijita. Pero ahora tienes dinero. Y de repente te dan ganas de subir y picar bien alto. Y hasta te olvidas del barrio, mi hijita. Ay, no, mi Samorelia, por favor. Mire, yo con plata o sin plata sigo siendo la misma, ¿ok? La misma. Pero sabe una cosa. Yo estaba pensando que con ese dinero yo puedo ayudar a la gente del barrio. La mamá necesita... Mire, a Morales. Bueno, no tiene mucha ropa el pobre, ¿no? Yo siempre lo veo con la misma chaqueta, con los mismos pantalones y los mismos zapatos. Pobre sí. Y también a Daniel. Ay, sí, tan lindo. Bueno, ese es otro que no tiene ropa tampoco. Pero a sus hijos también. A ver, estaba pasando mucha hambre ahorita. Ay, chica. ¿Y sabes quién más? ¿Quién? A Leñita. Ay, Danielita. ¿Usted vio cómo tiene los dientes y todo a montar? Ay, sí, pobrecita. Sí, bueno, yo le voy a comprar unos aparatos ahí. A ella como que le compraron uno, pero no sirve para nada. No, eso no sirve para nada, ¿ah? Ay, se ve que te venga a quién. ¿A quién? Raúl. ¡Ay! A Raúl, por los limpios. ¿Qué le pasó? ¿Se le rompió? Más o menos ahí. Pasaron a ti, eres todo horrible y pelado. Ay, qué siento. Ya, señor Todía. Bueno, pero chica, para el carro. Porque estás contando los pollos antes de nacer. Y te estás gastando unos reales que no tienes. ¿Qué? ¿Cómo que no los tengo? Claro que sí los tengo. A ver, ¿dónde están? El señor notario me dijo que estaban en el banco. Y que los puedo sacar cuando yo quiera, ¿ok? Pues si los sacas de la manera que los estás gastando, te vas a quedar sin la mitad. Pero mire, hay mucho plata, un gasto para todo, para todo. Hay mucho dinero. Ay, pero mire. ¿Qué? Hay un problemita. ¿Cuál? Yo no sé cómo voy a hacer para sacar la plata del banco. ¿Quién está ahí? Yo. Adelante, mamá. ¿Qué se te ofrece? ¿Ir aquí? Sí, mamá. Maldita mugrosa. ¿Tiene todo el derecho? Claro que tiene todo el derecho. A nosotros no nos conviene si no queremos quedarnos viviendo en la calle. Precisamente por eso lo hace Rubí. ¿Cómo? Me lo dijo. Que iba a aceptar todo lo que la abuela le había señalado en el testamento. Para que nosotros no nos quedáramos en la calle. Y encima se pavonea, haciéndonos menos. La reina sin corona se compadece de sus súbditos. Embostera, maldita. A ella le conviene la herencia porque nunca ha tenido nada. Ni siquiera ha soñado con eso. Yo creo que Rubí sí lo hace por nosotros. Es que Rubí no es mala, mamá. ¡Cállate! Ella está en la obligación de darte todo. ¿A ustedes también? Sí. Pero a nosotros nos molesta su presencia. En cambio a ti te encanta. No hables así, mamá. Escúchame una cosa, Virginia. Bueno, si tú quieres, puedes irle con el chisme, ¿total? No tengo por qué andarte chismosa. No me extrañaría. Siempre estás a su favor. Ella va a venir a vivir aquí. Nos conviene. Pero en mí va a tener una enemiga. Una enemiga implacable. Que le voy a hacer la guerra sin cuartel. Y la voy a destruir, óyeme, Virginia. ¡La voy a destruir! Mira, Reinaldo, ¿y qué cara puso Marilú? De momento se puso pálida, ¿no? Pero después no me creyó nada. Se le quitó enseguida. Mira, yo te voy a dar un consejo de amigo, Víctor Alfonso. Dime. No te conviene reanudar tus relaciones con Marilú. Esa está interesada por el dinero que supuestamente tu abuela te dejó. No es porque te quiera. Mira, eso es agua pasada, Reinaldo. Claro que si quieres entretenerte. Y para eso me interesa. Sí, hombre, chico. Ya tendrás otra. No, Reinaldo. Mira, en este momento no me interesa ninguna mujer. Pero no importa. Este fin de semana yo me voy a conseguir dos chamos para salir con ellas y despedirme a lo grande antes de mi viaje para los Estados Unidos. Deja eso para otro momento. Pero bueno, Víctor Alfonso... Ya te lo dije. Déjalo para otro momento. Mira, Reinaldo. Desde que pasó lo que pasó, a mí eso me da igual. Otra vez Ana María. Ana María, Reinaldo. Esa muchachita ocupa todos mis pensamientos. Toda mi sensibilidad. Hasta mi hombría, Reinaldo. Pero es posible, Víctor Alfonso. Desgraciadamente, sí. Pero Ana María se portó malísimo contigo. Se portó mal, Reinaldo. Pero aunque yo lo disimule, ella todavía ocupa mis pensamientos. Reinaldo, la tengo aquí. En mi corazón. Y su recuerdo se opone a que otro ocupe su lugar. Buenas noches, señor Víctor Alfonso. Buenas noches, Dorila. Espere un momento, por favor. Te irá. La señora Lucrecia me pidió que estuviese pendiente de su llegada. Ella necesita hablar con usted. A solas. Lo espere en el saloncito. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Si es que pueden haber buenas en esta casa después de lo que hizo la maldita bruja. Bueno, me dijo Dorila que querías hablar conmigo a solas y... Y por lo que veo es para insistir en lo mismo, ¿no? ¿Y qué más se puede hablar en esta casa? La bruja nos dejó en manos de esa zarrapastrosa. Estuve pensando en lo que me dijiste. Bien. Voy a ceñirme al testamento. A lo mejor tengas razón y podamos sacar provecho de él. Bueno, mamá, ahora habrá que esperar si Rubí va a heredar o no a la abuela. ¿Esperar? No seas ingenuo, Víctor Alfonso. La mugrosa estuvo aquí a reclamar lo que le pertenece. Estuvo en esta casa, mamá. A reclamar. Ah, ¿no me crees? Pregúntaselo a los demás. Me hizo agarrar tal disgusto que por poco la mato. Si no es por Nelson o Gladys. Ah, mamá, seguro fue que equivocaste la intención de su visita. Eso es todo, chico. No la equivoqué. Vino aquí a gritarme en mi cara que esta es su casa y que nosotros tenemos que acatar sus órdenes. Va a cumplir la última voluntad de la bruja y va a venirse a vivir aquí. No lo creo hasta que lo vea, mamá. Pues ya lo comprobarás. Víctor Alfonso, ¿qué es lo que te pasa? Una mugrosa que nunca en su vida ha tenido nada, que siempre ha vivido en el cerro y de repente se le presenta una herencia, una buena posición, lo va a dejar así por así. Yo te aviso. Yo te lo vengo diciendo, Víctor Alfonso. Esa mugrosa engatusó a la bruja y vaya que lo consiguió.